Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos enviar contenido directamente a nuestro Apple TV a través de AirPlay. Intro y comenzamos. Enviar contenido a través de AirPlay a nuestro Apple TV es un proceso muy sencillo. Para ello, lo más importante es que ambos dispositivos, tanto el Apple TV como el dispositivo desde donde quieres enviar contenido, estén conectados a la misma red Wi-Fi. Ya en ese punto, si por ejemplo estás en un MacBook, te irías arriba a los ajustes y aquí le daríamos a la opción de duplicar pantalla. Le daríamos ahí duplicar pantalla y veréis que aquí ya nos sale la opción de sala de estar. Vale, ya aquí nos aparece y ya pues automáticamente la pantalla de nuestro MacBook se reproduciría directamente aquí en nuestro Apple TV. Como estáis viendo, pues de una forma muy sencilla. En el caso que por ejemplo estés en un iPhone o bien pues en un iPad, igual nos iríamos aquí al panel de control. Seleccionaríamos la opción de duplicar pantalla y ya aquí pues seleccionaríamos aquí el Apple TV, que en nuestro caso tiene el nombre de sala de estar. Y ya pues automáticamente la pantalla de nuestro iPhone o bien de nuestro iPad ya se mostraría pues en nuestro Apple TV. En este punto es reseñable destacar que si por ejemplo estamos enviando a través de AirPlay pues contenido de YouTube, veréis que aquí nos sale la opción de Picture and Picture, vale, si le damos, veis que automáticamente ahí se nos pone pues YouTube en una pantallita pequeñita, una opción que no tendremos pues disponible directamente desde la aplicación de YouTube de nuestro Apple TV. Pero que si lo hacemos así, mandando contenido de YouTube a través de AirPlay, lo podremos hacer. Y así pues podremos ver por ejemplo dos contenidos pues al mismo tiempo. Por ejemplo una película pues mientras estamos viendo ahí en pequeñito por ejemplo un partido de fútbol. Y esto es todo por hoy, espero que te hayamos servido de gran ayuda. Y recuerda que si te ha gustado este contenido no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao.